Muy buenas tardes, gracias a los impulsos que hoy en comunidad hicimos esta gran labor, esta gran actividad. Desde aquí iniciamos el día de hoy, donde tuvimos un adelanto máximo de 8 a 9 metros, como lo pueden evidenciar. Una vez más, esto es una muestra y demostrándoles que lo que dice la palabra de Dios, que lo que para el hombre es imposible, para Dios no lo es. Y aquí está Dios dándonos las fuerzas. Ante el abandono del gobierno municipal de Omar Benjumea, habitantes de la vereda Guardapolvo en el municipio de Agustín Codazzi, trabajan de manera rudimentaria en la única vía de acceso que comunica el casco urbano. Hoy nos encontramos aquí desde la serranía del Perijá, en la vereda Guardapolvo en el municipio de Agustín Codazzi, Cesar. Como tal nos golpea hoy una problemática que hace más de 60 años, podemos decirlo, nos viene perjudicando, ha sido el caos, ha sido el problema como tal, la raíz madre de nuestra vereda. Como tal no tenemos vía de penetración, no tenemos vía de penetración, no tenemos esa vía de acceso, la cual nos puede llevar a nuestra finca, la cual nos puede llevar a nuestras parcelas, para nosotros aportarles hoy en día más al desarrollo productivo de nuestro municipio, de nuestro departamento, el cual hoy en día no tiene como tal ese desarrollo productivo a causa de los malos gobiernos que hemos venido trayendo. Y eso ha causado que hoy en día no contemos con esta vía de penetración o de acceso que tenemos en nuestra vereda. Como tal, hoy tenemos la problemática de esta piedra que está aquí localizada en estos momentos, donde me encuentro yo. Hasta este punto llegó nuestra vía, en nuestra vereda, porque no hemos contado con un mandato que en realidad nos apoye, nos ayude, le ponga el alma a esta vereda, nos dé ese apoyo que necesitamos. Y hoy en día no lo tenemos, como tal, hasta aquí llegó la vía de penetración, donde son 7.52 kilómetros, hoy en día nada más contamos con 3 kilómetros, podemos decirlo, y no están en buen estado, no se encuentran en un estado bueno. Y como tal, queremos que ustedes, como canal de noticias, sean unos veedores ante esta vereda, ante esta situación que hoy vivimos aquí, desde el departamento del Cesar, desde la vereda Guardapolvo, en la Serranía de Perijal, Luis Eduardo Rodríguez, yo no me callo, yo denuncio. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí, nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, carrera 10, número 13 C109, Valle Dupar, Cesar, 316-808-7016.